Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a una nueva video de reacción Juega la escaloneta, juega la selección, un amistoso internacional de cara a lo que se viene, ¿no? El mundial, Qatar 2022, lo que todos queremos que empiece ya Pero bueno, primero hay que jugar este amistoso, ante Estonia, en Suiza, un equipo ahí, mix Juega Julián Álvarez, juega Armani, juega la araña, ahí pegado a Messi Veremos cómo le va, tengo mucha ilusión de ver eso, Messi, Julián ahí juntos Y creo que la araña hoy moja Pero bueno amigos, acá vamos a reaccionar a la escaloneta, hoy domingo de mucho fútbol A la noche tenemos que grabar River, juega River en defensa también Arranca la liga profesional de fútbol, domingo de mucho fútbol, pero primero a jugar a escaloneta Pero antes de ir con esta video de reacción amigos, te venía a recomendar la mejor aplicación de fútbol OneFootball, la aplicación más completa de fútbol Donde vas a saber lo mejor de tu equipo favorito, de tu liga favorita Todo lo que esté pasando alrededor del fútbol mundial Seguir tu equipo favorito, justamente, bueno, el minuto a minuto de cada partido Estadísticas, todo lo que deje después del partido, curiosidades Justamente ahora que se viene la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana Hermano, vas a poder seguir todo Y encima OneFootball te avisa todo, hermano, te avisa todo Pasa algo importante, OneFootball te notifica Una aplicación muy recomendable amigos, y completísima Disponible para iOS y para Android, totalmente gratis El link se lo voy a dejar en la primera línea de la descripción de este video Para que se la dejaran ahí con un solo clic Lo lleva ahí, directo a descargarse OneFootball Así que amigos, ya saben, si sos un verdadero futbolero Tenés que tener OneFootball, hermano Ahora sí amigos, sin más nada que decir Vamos con esta video de reacción Bueno, 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 ahora sí señoras y señores Se arrancó la selección Juega el escaloneta Se arrancó Vamos a ver, vamos a ver qué onda Yo creo que esto pinta para goleada, gente Pinta para goleada, es un partido tranqui No conozco bien a Estonia, no lo vengo siguiendo La verdad, ni idea de Estonia Pero tiene esa pinta que bueno Se vienen un par de goles Papu, hermosa, hermoso pase Uhhh, lo tuvo Julián Lo tuvo la araña, gente Mirá vos Lo tuvo Julián Yo te dije, Julián va a ser un gol seguro Gente acá estamos con el gatinho Esta vino ¡Ey! Penal Penal, boludo Penalazo Si, ahí es penal Penalazo para la selección Le va a pegar Messi Si, si No se la saca nadie No se la saca nadie A Messi Si, penalazo 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 No hay dudas Bien Pesela Bien Pesela anticipando ahí Mirá Los durmió a todos Los durmió a todos Y si, lo levantaron para arriba Si, si, si Que grande Pesela Es que el arquero es insólito Que pelotu el arquero, boludo Si Si, Leo Estucio 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 El dinero Gol Gol Si, si, si Ahí va el argentino Lo hizo Leo Lo hizo Messi El primero de muchos El primero de muchos Argentina 1 España 0 Lo hizo el mejor del mundo Lionel Andrés Messi Lo viste Linda Que buena bocha de Messi Para el huevo Acuña Pedale Pedale Animate Mirá Uuuu Pasó cerquita Pasó muy cerquita esa pelota Lo tuvo el Colo McAllister Que buena pegada Buena pegada En serio Abanzado 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 Vamos Julián Enganche pedales Tirado Ahí Vale 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 Bien Bien Araña Bien 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 Armani Armani El pulpo Para ustedes Armani Armani Es que bien Pero amigo El gol que cerró Lo que estaba en Oxide Amigo Abajo del arco La tiró la tribuna Levantaba Mira si Oxide Estaba Oxide Pero solo abajo del arco Repito El de mayor movilidad Al meter En cari va Messi Messi Así hace que devolvérsela No Era el gol clásico de Leo Messi Si así Si así Con la matela Devolvérsela Que es gol seguro Estuvo cerquita Que bien Tomate la de gol Y Messi Ahí En el mundial 2014 Y el de En el pool ¡Uuuh! ¡Pegale! Para Julián Messi Vivo para dos ¡Borazo! Que buen gol que hiciste Leo Que buen gol que hiciste Leonel La mandó a guardar al ángulo amigo Golazo Argentina Argentina 2 Estonia 0 Lo hizo Leo Pero ¡Qué golazo! ¿Dónde la mandó a colocar amigo? Yo le mandé Julián Nada que ver Tío obsesionado con la araña Y con que haga un gol Pero todavía no llega Lo hizo Leo El segundo ¿Se lleva a la pelota? Veremos Que pase Papu Está recontra habilitado Ya de Paul De Paul Y Messi Que definió muy bien La mandó a guardar al ángulo ¡Qué golazo! Dios Así No sabes Bien Julián Bien Julián Bien 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 Julián Amigo ¡Col! Se lleva la pelota Gracias Leo Argentina 3 Estonia 0 Otro más De Messi Anota Anota Para la colección Tres goles de Messi Llegó ahí por atrás Entró Argentina 3 Estonia 0 Y creo que se vienen más goles Yo te dije Pinta para goleada Pinta para goleada Hat-trick Para el mejor del mundo Ese pie a pie De Julián El goleada El goleado El goleado Tira al centro Y Messi Entró Anticipó Tuki Adentro ¡Halo Julián! ¡Bien! ¡Tu gol! ¡Tu gol! ¡Tu gol! ¡No puede ser! ¡Tiene que estar tu gol! Julián Araña Lo tuvo Julián No se quiere dar No se quiere dar Listo ¡Qué bien! ¡Halo Julián! ¡Hacela Julián! ¡Hacela! ¡No! ¡Vamos! ¡Juli! ¡Papu se la dejó servida! ¡La puta madre! Encima la van a sacar a Julián Van a traer de bala Y chau Álvarez ¡Oh! 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 ¡Sí! Yo pensé que había cobrado otra cosa ¡Lo que hizo Messi! ¡Lo dejó pagando el arquero! ¡Al defensor y al arquero lo dejó pagando! ¡Argentina 4! ¡Estoña 0! ¡4 de Messi! ¡Imparable! ¡Imparable hermano! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Nada, nada! ¡Pesó que había cobrado falta todo! ¡Mirá! ¡No! ¿La dejó seguir? ¿Dónde van? ¡Jujú! ¡Eso es! ¡Y es Messi! ¡Toma! ¡Dale! ¡Ahhh! ¡Juli! ¡No! ¡No puede ser! ¡Y bora Messi! ¡Y bora! ¡Jajaja! 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 ¡Lo tuvieron todo! ¡Ninguno la pudo mocar! ¡Le quedó a Messi! ¡Adentro! ¡Jajaja! ¡Argentina 5! ¡Estoy a 0! ¡Y Messi! ¡Messi! 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 ahí Julián no, ahí de Ivana no, y le queda Messi adentro, ya está, señoras y señores, Argentina 5, Estonia 0, 5 pepas de Leo Messi, increíble, increíble gente lo que pasó hoy, se dijo bueno va a haber un gol de Julián o otro jugador, nada de los 5 goles lo hizo Messi, increíble, la escaloneta llega con todo, llega con todo para lo que va a ser el mundial gente, como dije el otro día, quiero que empiece el mundial ya amigos, que empiece el mundial ya, estamos muy ilusionados, la verdad hace mucho tiempo no se ve un equipo así, tan unido, que juegue tan bien al fútbol, así que amigos esperemos, después hablando aparte, esperemos cerrar el domingo bien, yo por mi parte juego a River, esperemos cerrar bien el domingo, nos vemos a la noche con otro video gente, espero que dejen me gusta, comenten y compartan, y suscríbanse que es totalmente gratis, vamos Argentina y vamos River esta noche, chau chau.